¿Qué mensaje le da la población gobernadora? ¿Qué es elegir a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores? Debemos todos participar, sea la fuerza política que elijan, pero que se expresen el voto. Es la única manera de nosotros que podemos expresarnos, los ciudadanos y elegir a nuestro gobernador. ¿Se creen como mujer y como gobernadora? ¿Qué es elegir a nuestros gobernadores? ¿Se le da la Sciente de los editores? ¿La policía, sobre todo hoy la política, consiste en colocar a nuestro Beijo, el otro, y acompañar y ayudar realmente a... Gobernadora, ¿qué porcentaje de mesas hay hasta el momento? Entre un 25 y un 30% que estaba confundiendo. Señora, por eso es una elección especial, porque bueno, de alguna u otra manera es, no una despedida, pero es algo parecido. Sí, la verdad es que tengo emociones encantadas, pero lo que tiene es que estoy enseñando, es que ya hay días en el mercado, hermosísima emoción con la cual hemos estado en vuelo y te amo siempre. Bueno, es una elección muy pero muy importante, porque es nada más en el gobierno que el senador, el senador que el senador que el senador que le van a ir a nuestra provincia a Guadalas, y por eso he decidido que también le acercan a votar todos los que han estado en el mercado. ¿Pero no va a poder ver que va a orientar los votantes en la general más que las vasos? Yo creo que sí, veo mucho más movimiento ahora en las calles que por ser en todas fiestas después del almuerzo, No, no, no. ¿Vaniguisito? Bueno, en los pasos... ¡Ah, bien! ¡Bajala con la... ¡Bajala con la... ¡Bajala con la intimidad!